La Alcaldía de Bucaramanga cuida a sus niños y jóvenes y por eso no permite que estén en la calle después de las 11 de la noche y antes de las 5 de la mañana. Cada etapa de la vida trae sus propias actividades y por eso es necesario que quienes aún no tienen la mayoría de edad permanezcan seguros en sus hogares, recibiendo el afecto de sus seres queridos y bajo la protección de la ciudad. La inocencia, ingenuidad y deseo de vivir son la mejor oportunidad para delincuentes, expendedores de droga y violentos que actúan en la oscuridad de la noche. Cuidar a nuestros niños es construir un futuro mejor. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría del Interior. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. A continuación. Televisión Ciudadana. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios. Estamos con usted, José Velázquez Pereira. Les presenta Saludo Motero. Soy el defensor de los motociclistas. Defensor de la familia de transporte. De los taxistas, de los tractomoleros. De todos los usuarios de la vía. Hasta de los peatones. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. ¿Qué les vamos a mostrar hoy? La ola de muerte, los accidentes, la responsabilidad de algunas personas en la construcción de los edificios, los violadores en serie que se esconden, los ladrones que asaltaron a una fundación, la captura de unas guerrilleras de las FARC que eran enfermeras. Pero arranquemos de una vez. William, ola de muertes. Siguió intensificándose, siguieron los muertos en el norte de Bucaramanga. ¿Dónde consiguen las armas? ¿Quién nos está matando y por qué? En medicina legal permanece el cuerpo de un habitante de calle, que fue encontrado con una herida en el cuello, en la zona norte de Bucaramanga. Ya estamos adelantando la correspondiente investigación. Lo que tenemos es que es un señor habitante de la calle, que tiene contacto con su familia, quien fue en última instancia quien lo reconoció. No tenemos mucha información. Resulta muerto con una cortada en el cuello, con arma cortopunzante. Estamos adelantando la correspondiente investigación, tratando de esclarecer y de identificar al responsable de este hecho. La policía también reportó otro hecho de violencia en esta calle al norte, donde un menor asesinó a un hombre de 73 años. Un menor de edad, sin ninguna explicación, ataca a un señor de 73 años, después de que la misma ciudadanía le había reclamado que dejara de consumir droga y que se pusiera juicioso. Estos hechos de violencia están relacionados con casos de intolerancia y venta y consumo alucinógenos. En el norte encontramos problemas también de intolerancia y algunos casos que se presentan de homicidios, producto de los problemas también entre las mismas organizaciones de microtráfico que delinquen en la ciudad, en ese sector, y que en arra de la disputa por tener el control del expendio de droga, pues se generan algunas retaliaciones de unos problemas. El norte de Bucaramanga sigue registrando los mayores casos de homicidio durante el inicio de 2014. Grave, ¿no? Grave. Muchos muertos. De verdad, como decía Armando, todos los días hay muertos en el norte. Increíble. La policía tiene que hacer un trabajo muy fuerte allí y la Secretaría de Gobierno y la alcaldía, porque este tema no es solo de policía, es de convivencia, es de tráfico de drogas, es de bandas criminales, es de ñeritos, es de pandillas, parches de ñeros de delincuentes y de ñeritas. Saludos para mi monita Mille en Barranca Bermeja, una motera que siempre está viendo impacto y viaja con nosotros a los diferentes eventos. Saludos para Dubain Alcalá, que quiere unirse al Club Pulsar. Todos los sábados a las 8 de la noche en el Parque de la Cigarra realiza el Club Pulsar Santander la reunión. Saludos para André Puerta, don Luis Galán. Robert Ricardo Lizarazo Coronel, que está siempre reportando sintonía. Iván Murillo, del Club CB 110 de Onda. Esteban López, de la Operación Tránsito Bucaramanga. Jefferson Neira Ardila, también nos está sintonizando. Andrésito Jiménez, Dayana Díaz, en fin, muchos televidentes que siempre siguen con nosotros en impacto del defensor de los motociclistas. El Ejército y la Policía capturaron a dos guerrilleras. Eran enfermeras de la columna guerrillera que dirige el Comandante Pastor Alape, de las FARC, en el sur de Bolívar. No, 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 no. Que delinquían en el sur de Bolívar, de la columna que dirige el guerrillero Pastor Alape, de las FARC. Estas guerrilleras, como les mencionábamos, hacían parte de la estructura criminal que tenía aterrorizados a los habitantes del sur de Bolívar. Por esa razón, y gracias a un trabajo de inteligencia que se hizo por parte de miembros de la Policía Nacional, pues lograron dar con la captura de estas delincuentes que hacían parte de esta estructura criminal. En el operativo de captura, cuando le cayeron a la zona de campamento, les encontraron varias armas de largo y corto alcance, abundante munición y material de guerra. Estas mujeres fueron presentadas ante un juez de control de garantía que de inmediato las mandó a un centro carcelario. Las guerrilleras tenían unos alias, pero no recuerdo el nombre de los alias de estas guerrilleras. De todas maneras, estas guerrilleras eran del Frente 24 de las FARC. A las 5 de la mañana les cayó a la casa el ejército de helicópteros Black Hawk que despegaron desde Barranca Bermeja. Al área llegaron los soldados de la Fuerza de Tarea Marte, adscrita la 5ª Brigada y miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Cuando llegaron a la vivienda, capturaron a Omaira de Jesús Londoño, alias Lañoño, tercera al mando del Frente 24, y quien además era enfermera personal de alias Pastora Arape, y era cercana alias Timochenko, jefe del Estado Mayor de las FARC. En el sitio también fue arrestada Jennifer, quien sería la compañera sentimental de alias Alfredo, comandante del Frente 24, una menor de edad, la más flaquita, la de Azul, ¿no? a quien tenían encargado el manejo de las radiocomunicaciones, que también fue aprendida. De acuerdo con las autoridades, Luz Minurdoñez, alias Alfredo, comandante del Frente 24, y Melángel Villamizar Contreras, alias Reyes, segundo al mando de dicha estructura guerrillera, se encontraban en la vivienda, pero lograron huir minutos antes de que llegaran las autoridades por el ruido de los helicópteros. En la casa donde se produjo el operativo, el ejército encontró tres fusiles, munición, equipos de comunicación y material de intendencia. Las tres guerrilleras capturadas fueron tras la ayer mismo en el helicóptero a Bucaramanga, donde Aria Ñoño y la Jennifer fueron presentadas en audiencia de control de garantías, ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir rebelión y reclutamiento ilícito de menores. José Lisandro Muñoz, alias Pastoralope, alápe, es el comandante del Frente del Bloque del Magdalena Medio, que tiene influencia en Santander, Antioquia, al sur de Bolívar. Es miembro del Secretario de la Farid y de control de la producción y fabricación de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Esto pronto será capturado porque el ejército tiene pistas muy precisas de esta persona. Saludos a Caterina y la paisita que nos está viendo a esta hora. Kevin, director del Instituto Best English. Mr. Kevin, siga usted por favor y dígale a los televidentes de impacto, ¿cómo pueden los adultos que pretendemos ahora viajar hacia Europa, que nos quitaron la visa chengue, ir a aprender inglés en su institución? Los niños que aprenden inglés en el colegio pero que no es suficiente porque allí el inglés no es dictado por profesionales sino por profesores que de pronto saben alguna de eso en la materia, pero no es un inglés conversacional. Allí les exigen en el instituto que entren hablando y escribiendo y pensando en inglés. Por eso aprenden bastante los niños y los adultos también aprenden. Siga Mr. Kevin. Instituto Bilingüe está ubicado en la carrera 27. Hola a todos, mi nombre es Kevin Danis. Soy el director del Instituto de Inglés Best English en la carrera 27 con Calle 32. Bueno, ¿cuáles son las clases o qué le ofrecen a los adultos y a los niños que quieran aprender una segunda lengua? Bien, aquí les ofrecemos a los niños y a los adultos clases para los niños todos los sábados. Los sábados de 8 de la mañana a mediodía o de 2 de la tarde a 6 de la noche. Adultos tenemos clases todos los días de 6 de la mañana a 8. Durante el día varios horarios tenemos clases personalizadas y en la noche también clases grupales de 6 y media de la noche a 8 y media de la noche. Y aquí les mostramos un poco del Instituto de Inglés. Los textos que utilizamos durante los cursos. Material original de Oxford y Pearson. Por aquí seguimos hacia el sábado signo de los niños de 4 a 6 añitos. Son niños que todavía no leen ni escriben. Ellos tienen aquí su aula. Las aulas son máximo de 8 a 10 estudiantes. Tienen sus botigas bonitos, su baño. Y en inglés aquí se aprende es jugando, cantando y repitiendo. Aquí encontramos la sala de informática donde apoyamos el aprendizaje por medio de un aula virtual que contamos aquí en Best English Institute. También cada computador tiene herramientas para apoyar el aprendizaje por medio de multimedia. Atrás vemos la ciudad de Londres. Cada salón tiene un tema diferente porque estamos muy fieles a que el inglés se aprende de dos formas. Primero practicándolo lo que hacemos aquí y segundo viviéndolo. Entonces ponemos el entorno para que el estudiante se relacione con el idioma. Esta sala es la sala de conversación, también la sala de video donde apoyamos aquí el aprendizaje de los estudiantes por medio de multimedia. Los niños cantan, los niños bailan en esta sala. Y tenemos capacidad para 8 estudiantes cómodamente. Listo, como les estaba comentando, el inglés se aprende practicándolo y viviéndolo. Por eso cada salón tiene un tema diferente. Este es el salón de New York. Cada salón tiene 8 pupitres y su tablerito aire acondicionado. Las instalaciones son perfectas para el aprendizaje de usted, de sus hijos, de sus familiares. Muchas gracias. Amigos, entonces los esperamos en la carrera 27 con calle 32. Número de teléfono es 696-0244. 696-0244. O la página web bestenglish.com.com. Gracias. 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 Mr. Kevin Dennis, de English Institute, que está desintonizándonos a esta hora. Saludos a Monita Mille Barranco de Hermida, que le parece caliente la noticia de hoy en impacto, claro. Pero no caliente, ni por la fiscalidad, sino por el tema que vamos a tratar y estamos tratando hoy. Saludos para Villín Beltrán Vázquez. Pacho Murillo, que dice, saludo motero, que para las que sea conmigo, bien, bien, estuvo comprando una moto Pulsar en el almacén de motos y motos que usted recomienda. Claro, así debe ser, para que se gane el 4% de descuento. Son como 120 mil pesos en la moto. Más, más de 120 mil, 160 mil pesos dependiendo de la moto. Diga que va de parte de José Velázquez. Saludos para Dakar Smith, quien me ha mandado varios videos, ¿no? Y grave, grave la situación. Saludos para Mayra Franco, que está con nosotros siempre. Bueno, hombre, muchas gracias. Saludos para la nena Jiménez de Quirón. Lady Ramírez, que también nos está sintonizando. Saludos para, ¿quién más? Rafael Enrique Ramos, el reportero volante de impacto, Patricia Monroy Rojas, también, en Quirón. El DJ Gaby Sierra, al tío Hugo y a todos los muchachos de moteros del Club Pulsar Quirón, que nos están sintonizando a esta hora. A un amigo se le perdió la perrita. Aquí no acostumbro a eso de perros, por favor, no me vayan a molestar que se le perdió la perrita ni nada. Este es un caso especial. Es una persona que, hace muchos años tenemos una amistad. Y él vive y se desvive por los animales y sufre mucho, porque, por eso yo lo entiendo. Y por eso le va a pasar a Acuña. De corazón, estoy buscando mi mascota Junior. Es un perro, perdón. Es un Friends Publish. Se extravió el 15 de febrero en el barrio La Pedregosa. Es un Friends Publish blanco. Le agradezco ante mano a su amigo Carlos. Hay buena gratificación, llamando al 317-681-5974. Repito, 317-681-5974 para quien haya encontrado a este Friends Publish, que se llama Junior, que está en sintonía. Es este perrito. Es un Friends Publish, para que ustedes lo puedan alcanzar a ver. El comandante de la Policía Santander habla de la captura de las dos guerrilleras que fueron, gracias, capturadas a un trabajo de inteligencia del Ejército y de la Policía. Con unidades de la 5ª Brigada y se logra la captura de dos guerrilleras, alias Ñoño y alias Juliana, quienes son dos reconocidas subversivas que delinquen en el sur del departamento de Bolívar. Estas mujeres, alias Ñoño, se les indica de unos homicidios que se cometieron en el año 2009 contra unos policías en el municipio de Barranca Bermeja. Y, asimismo, es la enfermera de confianza, alias Pastor Alape. De igual manera, está vinculada con procesos investigativos relacionados con extorsiones que realizaba a mineros y a comerciantes en el sur de Bolívar. Y, de igual manera, está también vinculada a procesos de narcotráfico. Este es un golpe contundente que se da al frente 24 de las FARC y que, en días anteriores, de igual manera, la Policía Nacional, también a través de un trabajo de inteligencia, coordinado también con las unidades de la 5ª Brigada, logró también un golpe contundente contra esta organización terrorista. ...de la Policía de Santander sobre la captura de estas guerrilleras. En Los Naranjos, en el barrio Los Naranjos, hay un nuevo sitio donde usted puede ir a comer delicioso, un restaurante con nueva administración. Además, las comidas rápidas en el barrio Los Naranjos son más ricas ahora en Real de Minas, en Los Naranjos. Restaurante, parrilla y comidas rápidas, Marjuacos, lo mejor en comida típica santandereana. Chata, churrasco, oreada, picadas, mojarra, bocachico, bagre, en fin, de todo. Cola de huey, mute santandereano, todo lo que hay en Marjuacos, en San Alonso, en la carrera 30 con 20, lo consigue usted en Marjuacos, en la calle 59 con tercera, al interior del conjunto, junto, perdón, al interior del conjunto, junto a Glacé, está restaurante Marjuacos, en el barrio Los Naranjos, comidas rápidas en carbón, almuerzos ejecutivos, de lunes a viernes. Por fin, el gobierno interminó a esa salud code. ¿Cómo es posible que a salud, una empresa santandereana que daba empleo a Santander y tenía por lo menos unas 3 mil personas afiliadas, perdón, afiliadas, no, dándoles empleo, tenía cerca de 3, 4 millones de afiliados, le da empleo a cerca de 3 mil personas en Santander el gobierno porque era de un político santandereano y apoyado por otro santandereano que acosó para que intervinieran a Sol Salud, pues se acabó Sol Salud. Y eso fue un proceso de menos de un año que lo liquidaron y lo intervinieron. En cambio, Salud Code, que cuántos años lleva con plata que invirtieron de la salud en otros, ellos hicieron otras inversiones, que se daban fiestas, que se daban regalos, que no le pagaban a las IPS, que no le pagaban al personal. A ellos nunca lo intervinieron. Hasta ahora se está dando la intervención de Salud Code. De Salud Code EPS, que estaba intervenida por parte, o está siendo intervenida por parte del Estado porque, como les dijimos, a través de la Superintendencia de Salud, administraba las clínicas y hospitales de Salud Code. Por eso, a los usuarios de Salud Code no se les van a restringir los servicios, al contrario, se les van a seguir prestando los servicios, pero de todas maneras, la Supersalud administrará las clínicas y los hospitales de Salud Code para darles buen servicio a las personas que están allí. Por fin, en la visita de la Supersalud a la Salud Code identificó fallas en el cumplimiento de las normas del Sistema Obligatorio de Garantías de Calidad a la Atención y Salud y aquellas que arriesgan la relación entre prestadores de servicio IPS y la entidad responsable del pago de dichos servicios, las EPS, la medida temporal y segura de la superintendencia no afectará las relaciones contractuales de la IPS con sus proveedores ni la normal prestación de servicios de salud a sus afiliados. Es lo que ha dicho el Gobierno Nacional sobre esta intervención que le hicieron a través de la Superintendencia de Salud a Salud Code, que utilizaba la plata de la salud para otras cositas. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Después de la pausa, les voy a mostrar cómo en Pamplona, al parecer, se esconde un violador en serie que había ya violado por lo menos seis mujeres en Cúcuta. También les voy a mostrar las fallas eléctricas que presentó una bolqueta y por las que se quemó la nariz llovial. El sujeto que tocó las partes íntimas a una dama en el puesto de votación lo capturaron y a otro guerrillero en Lebrija. Y por tercera vez no se volverá a inundar un edificio Bonaparte en Florida, ya les digo. No se les olvide, restaurante Marjuacos en la ciudad de La Real de Minas, en el barrio Los Naranos, en la calle 59 con tercera, interior 2, junto a Glacé, está restaurante Marjuacos para que coman comida típica santandereana. En la noche comida rápida, si el carbón y lo mismo los asados, en la noche y en el barrio Los Naranos. Y almuerzos ejecutivos en restaurante Marjuacos. Saludos. Impacto, donde usted es el protagonista. Restaurando tu posición. Vive un tiempo especial con tu pareja. Este próximo viernes, 14 de marzo, 7 y 30 de la noche. Auditorio Ciudad del Reino. Calle 38, número 3267. Mayores informes, 318, 240, 5866, 300, 210, 3907. Restaurando tu posición. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. De cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Caña Veral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Carbón y Leña, Parque Turbay. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Restaurando tu posición. Vive un tiempo especial con tu pareja. Este próximo viernes, 14 de marzo, 7 y 30 de la noche. Auditorio Ciudad de Reino, calle 38, número 3267. Mayores informes, 318-240-5866-300-210-3907. Restaurando tu posición. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San, lo mejor es Carfri San. Ford Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista, amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón. PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar. Ford Plus, somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El mejor sabor en carnes frías. Carfree San. Lo mejor es Carfree San. Fit4. Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto. Donde usted es el protagonista. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Cómo así que en Cúcuta hay un tipo que ha violado por lo menos a seis mujeres? Y que al parecer se está escondiendo en Pamplona. ¿Ha violado gente en Pamplona o lo van a capturar? ¿O todavía la policía, hay investigadores que no le siguen huella, la huella ni a un tractor? ¡Hágale! A través de cadena de PIN, como también versiones dentro de la misma sociedad, en donde al parecer desde hace un par de días en Pamplona estaría presente el violador en serie que venía delinquiendo en la capital de Norte de Santander. Al parecer, Bigmer Gabriel Flores Parra, el presunto violador en serie que ha señalado de abusar a seis mujeres en Cúcuta, estaría escondiéndose en Pamplona. Ante esta situación, las autoridades competentes iniciaron la investigación. Incluso la policía en el primer distrito de Pamplona no ha tenido reportes de personas, especialmente mujeres, que hayan denunciado algún abuso sexual. La policía del Departamento Norte de Santander advirtió que están adelantando las respectivas investigaciones. Hasta el momento estamos verificando, pero si se dan las cosas, muy seguramente vamos a lograr su captura en los próximos días. Sin embargo, advirtieron tener precaución, en este caso especialmente las mujeres, para que no hablen con personas desconocidas. A las mujeres les recomendamos que no recibir clases de bebidas ni alimentos de personas extrañas, que a los sitios que suelen frecuentar lo hagan acompañada de alguna persona conocida, que transite siempre por sitios diferentes, que no sean rutinarios. Esto es lo que ha logrado conseguir el Oriente Noticias y Impacto también con José Velásquez, violador en serie, Pamplona. Saludos para las personas que han pedido unirse al grupo de impacto al defensor de los motociclistas. Saludos para Noriester Pérez Blanco, que nos está viendo a esta hora. También un saludo para Leonel Velasco, Sarita Ordóñez Murillo, Claudia Cubillos, Nelson Alfonso González Tapias, que también nos están sintonizando. Muchas gracias a los amigos del Club Yamaha, YZFR15, los motociclistas de RP, amigos Club Moteros, ¿cómo se llama el Club Motero? Motero de Arwin ahora. Ruta 51, que nos están sintonizando los Lama Caracas, al Motoclub Renegados. Y a mi amigo Nicolás Junior, el hijo del abogado Nicolás Carrero, que está de cumpleaños. Nico, saludo a Motero, mi hermano. A ver, dos al pecho, uno arriba. Saludo a Motero de cumpleaños, que Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo. Que sea juicioso en el colegio. Usted es un niño bien, usted es un niño bacano, alegre. Trabaje duro, sea juicioso, relaciónese con buenos amigos, o viviente con su papá y su mamá. Y aléjese de todos esos peladitos en el colegio que son bullosos, molestones, que es lo único que causa la indisciplina. Así le digan que usted es aburrido, que usted es mamerto, lo que quieran decirle, pero que usted se distinga por ser un niño de bien. Y verá que va a seguir cumpliendo muchos años más y va a tener todo lo que usted quiera. Para todos los niños también así. Saludos para todos ellos. Saludos para Club Colombia Bikers, para mi amigo Juan Pablo Martínez de Zona Biker, para los amigos del Club BMW Motoclub de Panamá, para los socios renegados de Bucaramanga, para los amigos de Harley Davidson, Antioquia, el Club TTR 125, el Club XM, Oscar, a los cuervos de Caracas, a José Rodríguez del Motoclub de Insectos de Caracas, Pitbull Riders también, al Motoclub de Caracas que está en la sintonía, Caracas Lama Motoclub. También saludamos al Capitán Jasparro Bolívar, al Policía de Caracas Juan Veroes, a Álvaro Vargas en San Cristóbal, a Iván Lalinde, que está en Maracaibo, en la capital del estado Zulia, sintonizándonos a esta hora, a José Luis Almeida en Mérida, a Antonio Varilla, el doctor Samir Itza, el cirujano plástico en Mérida, que también nos está sintonizando. Mañana vamos a tener aquí, a propósito de cirujano plástico, al doctor Luis Fernando Serrano. Él va a hablar precisamente de todas esas cosas de cirugía estética, porque hay personas que quieren hacerse que la lipólisis láser, sobre todo hay muchas mujeres, y pilas, porque aquí los aparatos los tienen, casi todo el mundo tiene los aparatos, las cánulas para hacer la lipólisis láser, pero eso no es lo más recomendado, ni que lo hagan médicos generales. Tienen que ser un médico esteticista, porque después, ustedes nos vamos a enterar por la noticia de que se murió una señora, que le hicieron un procedimiento estético en una clínica, resulta que no lo hacen en clínicas certificadas, o sea, si lo hacen en clínicas certificadas, no lo hacen médicos que sean cirujanos plásticos, como el doctor Luis Fernando Serrano, que también a esta hora nos está sintonizando y lo vamos a tener mañana. Seguimos en impacto. Por fallas eléctricas, se quemó una bolqueta en el anillo vial. ¿Qué fue lo que ocurrió, Maritza Párt? Maritza Párt? En el anillo vial, esta bolqueta se incendió, al parecer por un cortocircuito, porque no hubo un suficiente mantenimiento técnico-mecánico de la misma. Cuando transitaba en el sentido Firona, hacia Florida Blanca, esta bolqueta presentó un incendio, que afortunadamente fue controlada por el propio conductor y propietario del vehículo. Al parecer, una falla eléctrica, un cortocircuito, al no hacerle una revisión técnico-mecánica completa, presentó esta bolqueta, la cual evitó que se incinerara. Por esa razón, tuvieron que acudir los miembros de la Policía Nacional y cuerpo de bomberos, que llegó mucho después, cuerpo de bomberos de Florida Blanca, pero gracias a Dios, se logró controlar el incendio. A esa hora se presentó un trancón de grandes proporciones, una congestión vehicular muy fuerte, entre Girón y Florida Blanca, pero gracias a Dios, se lograron apagar las llamas y evitaron que este vehículo se consumiera en su totalidad. Por eso, es importante que tengamos el equipo de carreteras, el equipo de extintores, herramientas y otros elementos, lo mismo las motocicletas y pilas, porque la Policía de Tránsito está haciendo retenes fuertes contra las motocicletas, especialmente en la vía al aeropuerto, en la vía Cúcuta y en la vía a la costa, en el norte de Bucaramanga están haciendo retenes. ¿Para qué? Para mirar que si usted lleva la herramienta de la moto que es obligatorio, porque hay policías que joden por todo y agentes de tránsito que joden por todo, pero más que joder, nosotros estamos dando mucha papaya, porque la norma lo dice, la ley 1383, dice que usted, como motociclista, debe llevar la luz encendida durante todo el día y resulta que no las prendemos. Entonces, claro, llegamos a un retene y tenga, nos sancionan. Están quitando las motos todos los días a la grúa porque damos papaya, porque dejamos la moto abandonada en los andenes, la dejamos en la vía pública, porque salimos con pico y placa cuando tenemos motos y tenemos afán. Por Dios, ¿cuánto le vale la grúa? La grúa solamente le vale 40 mil pesos. Con esos 40 mil usted paga la carrera de taxi de su esposa, de su mujer y los patios a 16 mil pesos y además la sanción le vale 308 mil pesos, por Dios, 400 mil pesos, creo. No, no, increíble, estamos dando mucha papaya, no demos papaya y todos los días hay accidentes de tránsito. Ayer fueron 20 accidentes de tránsito con motociclistas heridos después de las 12 del día. ¿Por qué razón? Porque hay loquitos en moto, inclusive cuchos, que deben ser responsables y ya se las deben saber todas y deben manejar a la defensiva. No, son locos y peladitos en moto y muchachas, se los mea terrible, unas mujeres que parecen locas en chancletas también, terrible como manejan, manejan como bestias. Por eso, es importante que no sigamos dando papaya y señor director de tránsito, de toda la plata que nos quitan, doctor Rafael Horacio Núñez, toda la plata que todos los días son grúas llenas de tránsito, gréanlas de motos, perdón, en tránsito, la plata que hay que recoge todos los días en los patios. Oye, ¿no son capaces de arreglar a su hijo de madre semáforos? No, director, definitivamente cuando uno no quiere servir para nada no sirve, doctor Rafael Horacio. ¿Hace cuánto están rotos los semáforos? No sirven. La ola verde nunca funciona, por lo menos en la avenida La Rosita. Transita uno de la 21 a la 22 y espera que cambie el semáforo que está a la 22, va bajando hacia la 21 y tenga, cambió el semáforo una cuadra, ¿dónde está la ola verde? No hay no hay inteligencia vial por parte de los directores de tránsito ni de los agentes de tránsito ni los de semaforización de tránsito, grave. Ahí sí hay mucho que pensar, ojo con eso, falta de macuca, inteligencia vial. Un sujeto en las elecciones le tocó las partes íntimas a una señora en una cola, a una muchacha bonita en una cola, en una cola, no en la cola de la chama, sino como dicen en la cola o la fila para hacer el derecho a ejercer el derecho al voto. En Lebrija también capturaron a una persona que se presentó a votar y resulta que estaba solicitada por rebelión, o sea, era guerrillero. ¿Cómo fueron estas capturas, Julio? El caso más significativo se presentó en un puesto de votación de Bucaramanga cuando una mujer ejercía su derecho al sufragio y un sujeto le tocó sus partes íntimas, por lo que de inmediato ella dio aviso a un grupo de policías. Estaban en el puesto de votación y de una manera grotesca pues va a tocarla y inmediatamente la policía llega y lo captura. En Lebrija se reportó la captura de una persona que fue a ejercer su derecho al voto y tenía una deuda pendiente con la justicia. Y de igual manera una captura que hubo por rebelión en el municipio de Lebrija en una mujer. Por lo demás la policía reportó normalidad en el desarrollo de las elecciones en el área metropolitana. El proceso y la jornada del día se desarrolló entre la completa normalidad y tranquilidad. Los resultados lo muestran, no hubo incidentes que lamentar y de igual manera los santanereanos residentes en los seis municipios de la área metropolitana de Bucalamanga en los 191 puestos de votación salieron a votar libremente sin ningún inconveniente. Un parte satisfactorio que entregan las autoridades sobre el desarrollo del proceso electoral en Santander. Bueno, eso ocurrió y grave, ¿no? Un tipo que lo capturen por pendejo por Manny Largo. Si quería tocar una cola cójasele a la mujer. Consiga una novia. Pero por Dios, pero todo dentro de lo legal, dentro de los términos de Dios. No podemos hacer las cosas mal tampoco, ¿no? Saludo para el pastor que nos está viendo a esta hora el pastor de, bueno, no recuerdo el nombre de la iglesia ahora les voy a decir. Lo importante es que este viernes esta iglesia cristiana que ahora les voy a mostrar para que ustedes tomen el teléfono les está invitando a todas las personas que tengan dificultades en su matrimonio para que invite a su pareja le dígale mi hijo, que es como le decimos en Santander o mi hija, acompáñenme, miren, van a dar una buena conferencia, es gratis, no tenemos que pagar la entrada. Además, es una conferencia en donde nos van a hablar de los problemas que tenemos en el matrimonio, las dificultades, allá mismo le van a dar consejería y le van a hacer un seguimiento para que, en caso de que se vuelva o que usted necesite una consejería sobre determinado tema en relación de pareja, pues se la den. es importante que usted asista este viernes porque la iglesia, creo que la iglesia del reino, creo que es el nombre de la iglesia, el pastor Julio y Juan Carlos, para que le den esta capacitación, nos instruyan a las parejas de cómo es que llevamos, debemos llevar una vida armoniosa. Si usted con su esposa tienen una vida armoniosa, hombre, no permita que Satanás se le meta en medio de los tres porque los divide y los separa y les causa problemas. ¿Cuántos tipos hay que han matado a la mujer porque la mujer los dejó? Si no es para mí, no es para nadie, dicen los. No, así no debe ser. Deben unirse, pero unirse por intermedio de Dios que es el mejor psicólogo, el mejor orientador y hombre de Dios como esta iglesia. Restaurando tu posición. Vive un tiempo especial con tu pareja. Este próximo viernes, 14 de marzo, 7 y 30 de la noche, Auditorio Ciudad de Reino, calle 38, número 3267, mayores informes, 318-240-5866, 300-210-3907. Restaurando tu posición. Bueno, es importante que asistamos. Colóqueme en la parte final donde están los teléfonos para que usted tome el teléfono si quiere ya y diga que usted quiere asistir con su pareja. 318-240-5866, 300-210-3907 para que tenga una feliz vida en pareja. Saludos para Paola Prada, Héctor Fernando Camargo que nos está sintonizando. Paola Prada dice, qué buen programa, un saludo para mi esposo Alejandro Castillo que todas las noches vemos su programa. También Héctor Fernando Camargo nos está sintonizando. José Fiel, este evidente, que saludo motero, claro que sí, papá. Para Carlos Santos Rodríguez, para Mónica Marcela Archirac, Carlos Pérez, también nos está sintonizando, Gilson Cárdenas, Víctor Manuel Ballesteros, Nelson Alfonso González, David Admeida, Juan Carlos Ardila Rincón, Janet Arrieta Pinto, que son fieles televidentes, junto con Janet Arrieta y Juan Carlos Ardila. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Veamos a continuación cómo por tercera vez no se volverá a inundar un edificio en Florida Blanca. ¿Cuál edificio? Uno que hicieron unos constructores o una constructora de mucho renombre que está vendiendo otros proyectos. Un edificio que cada vez que llovía, nuevo, se inundaba, la constructora no respondía. Un aguacero siempre y el edificio que ha inundado y los carros que había en el sótano tenían que perder casi como 5 millones los dueños porque se dañaba todo el tapizado. ¿Qué dice la información? Están arreglando ya el problema y quién es esa constructora. Si no, yo ahora se lo voy a decir y qué proyecto está vendiendo ahora. Frente al tema de la inundación en el edificio Bonaparte en Florida Blanca, Oriente Noticias habló con la empresa pública del cantarillado de Santander Empas quienes manifestaron que ya tienen controlada la situación. Cuando se desarrolló el proyecto Bonaparte se construyó sobre una tubería que existía que era la continuación de la cañada La Florida como les venía indicando omitiendo el hecho de que la misma empresa les había advertido cuando se le dio la disponibilidad de servicio que debía mantenerse un aislamiento de este sistema y adicionalmente tenían que seguir unas directrices y unos lineamientos ambientales que la autoridad como tal da siempre que hay una cañada o un cauce natural independiente que esté intervenido como este y cuando digo intervenido es que existiese una tubería. La coordinadora de operación de infraestructura nos contó que con las construcciones urbanísticas cada quien ha hecho uso de las aguas de las cañadas y por eso se presenta esta situación. Para el caso particular de Bonaparte si uno hace la visita al sitio aquí encuentra un lote donde aún es fácil evidenciar la cañada las aguas de esta cañada llegan a un punto en una vía que es la tercera A que es el acceso a unos conjuntos que quedan en este sector y ahí empieza una tubería de 24 pulgadas que fue instalada muy posiblemente por los propietarios de los predios en la medida en que empezaron a hacer los rellenos de estas zonas ya habiendo establecido la responsabilidad que existe por parte del constructor ellos iniciaron trabajos con el acompañamiento obviamente y la asesoría técnica de la empresa se está trabajando ya se encontró el sistema ese sistema se están haciendo los trabajos para hacer la recuperación Por el momento la EMPAS seguirá con asesorías técnicas a la constructora del edificio mientras se adelantan las obras para dar solución a este inconveniente que ya lleva más de ocho días de haberse presentado ¿Y esos residentes cuánto pagaron por ese apartamento? Muchísima plata y la constructora no respondía y la constructora no le hizo caso a los técnicos de la EMPAS no le hizo caso a las recomendaciones que le daba a la EMPAS claro con razón se inundaba ¿Quién es esa constructora? o atención porque los investigadores de impacto me acaban de mandar esta información la constructora de los apartamentos inundados en Florida se llama Visa y es del mismo grupo de Visa con Casa ojo con eso es el proyecto es la del proyecto Salónica en la 34 con Carrera 25 en la calle 34 con Carrera 25 que están haciendo ahí ojo con eso ¿no? y de Picadeli en Cañaveral y otras más ojo con eso porque usted le compra apartamentos a esa constructora y usted no sabe si le van a responder en el día de mañana o si el edificio del sótalo se le va a inundar porque no tienen en cuenta las recomendaciones que le dan los técnicos de la EMPAS para el caso de Cantarillados un aguacero fuerte y su carro se puede echar a perder ojo con eso ojo pilas la constructora se llama Picadeli ah perdón es la constructora Visa se llama el grupo Visa con Casa del proyecto Salónica en la calle 34 aquí nomás con Carrera 25 y la de Picadeli en Cañaveral y otros proyectos más ojo porque a esas constructoras hay que pedirles garantía de todas esas cosas porque así no pueden dañar a nadie saludo para Esther María Morales que está en sintonía que dice que le hace los bordados a mi esposa claro que sí mi sobrina Luisa le hace los bordados dice Esther María Morales Ortega está sintonizándonos seguimos en impacto el defensor de los motociclistas veamos como se presentaron accidentes el fin de semana en la avenida Quebrada Seca con carrera 21 y 22 porque 5 semáforos están fuera de servicio porque tránsito no pone agentes de tránsito para que regulen el tránsito el fin de semana es peligroso los peatones tienen que jugarse la vida porque no hay alguien que pare para que ellos puedan atravesar y sobre todo personas de edad avanzada hay niños que atraviesan la avenida Quebrada Seca entre carrera 21 y 22 y resulta que usted va por la carrera 21 hacia el norte o viene por la 22 y cuando llegara la Quebrada Seca usted piensa que el semáforo está dañado y por eso se han presentado muchos accidentes Maritza Cueto la directora de Oriente Noticias nos presentó esta nota con sus periodistas además de estos accidentes vehiculares un verdadero viacrucis deben vivir los transeúntes que intentan cruzar esta avenida que hoy tiene cinco semáforos sin servicio pues sí porque los carros vienen rápido unos van subiendo y los otros van de para allá y uno no puede pasar hay gente más de edad que toca ayudarlos a pasar ahorita nada más cuando venía cruzando cuando ella se iba a cruzar yo la jalé porque yo vi que el tal se venía subiendo entonces uno ve que es difícil para uno cruzarse así cuando está en semáforo en rojo pues uno ya tiene la facilidad de cruzarse los obreros que se encuentran en el sector piden presencia de las autoridades de tránsito para controlar la congestión y el desorden vehicular nosotros nos hemos visto matados ahí nosotros que somos maestros de construcción nos vemos matados ahí cierto por los carros no hay control de policía ni de semáforo ni de tránsito acá por esta parte aparece la policía cuando ya está muerto los que he visto yo van cuatro cuatrocientes de jueves para acá sábado la mañana y el día el viernes va aquí las 19 el jueves y el viernes por la tarde las dos motos hoy estoy acá pues creo que me mató yo estaba aquí arriba desde el jueves 6 de marzo el sector de la avenida quebrada seca entre carrera 20 y 22 no tiene semaforización ni alféreces saludos saludos para mi amiga Adelina Sandoval la jefe de una empresa de mensajería en la plaza satélite del sur oye grave no sirven los agentes de tránsito y no sirven los semáforos tampoco y pero si nos cobran ah pero ahí si le cobran a uno en caso de que uno se llegue a comer un semáforo claro en caso de que hagan alguien pero no ponen agentes de tránsito ni arreglan los semáforos y con tanta plata que nos quitan por Dios increíble ¿no? esos son los administradores de la ciudad los directores de tránsito los alcaldes toda esa gentecita que están llevando la ciudad a la ruina lástima y Ucranamanca que era un bacano dividero no que tristeza saludos a Efraín Rugeles Efraín Roba perdón el marrano en zapatillado que está sintonizándonos en el barrio Caldas de Florida Blanca y a su esposa Ana también saludos Adelina Sandoval también vive en el barrio Caldas a Lucelena Sandoval que vive en Quirón la mona la hermana de Adelina que también nos está sintonizando saludos también para mi amigo Efraín Rugeles para su hijo y todos los que nos acompañan para mi amigo Luchito Villamizar y su esposa todos los de Club Motosport para Andrés Puerta para Don Bernardo Pérez de Club Pulsar Bucaramanga que también nos está sintonizando muchas gracias al Benito Rueda de Club CBF a los amigos de Club CB110 al Tío Hugo de Club Pulsar Girón a Gabo y a Rayito de Club de Mentes Pulsar Club de Don David en el barrio La Joya que también nos está sintonizando saludo Montero después de la pausa como los ladrones entraron a una fundación de desplazados se robaron los documentos las denuncias de los desplazados la información sobre los campesinos fotografías no se robaron elementos sino se robaron los computadores y todos aquellos documentos donde había cosas importantes para la organización las enfermeras las enfermeras del comandante de las FARC la madre que busca a su hijo en Cúcuta que al parecer fue uno de los que está asesinado o enterrado en el río Pamplonita en Ocaña aplazado la audiencia contra algunos concejales por parte de la Procuraduría después de la pausa Intimato donde usted es el protagonista de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Restaurando tu posición vive un tiempo especial con tu pareja este próximo viernes 14 de marzo 7 y 30 de la noche Auditorio Ciudad de Reino calle 38 número 32 67 mayores informes 318 240 58 66 300 210 3907 Restaurando tu posición Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga! CNT PBX 637 0 2 12 Marca la diferencia De lunes a domingo en Marjucos Restaurante parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla Además todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión Aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo Manejar y recuerden manejen seguros con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga 4 Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores Avenida La Rosita 1815 Restaurando tu posición vive un tiempo especial con tu pareja este próximo viernes 14 de marzo 7 y 30 de la noche Auditorio Ciudad de Reino calle 38 número 32 67 mayores informes 318 240 58 66 300 210 3907 Restaurando tu posición Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de vinta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón hamburguesa de la casa santandereana perros mazorcas picadas y muchas delicias más acompañadas con papa a la francesa reciba su tarjeta de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consolata del Mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 6837679 carbón y Leña comidas rápidas al carbón buscas cascos o accesorios para motocicletas ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander Impacto donde usted es el protagonista seguimos el impacto el defensor de los motociclistas unos ladrones entraron a una fundación de desplazados y se robaron toda la información no robaron cosas de valor parece que hubiera sido un allanamiento pero pilas porque al parecer los ladrones no eran ladrones eran era alguien de la ley o alguien por fuera de la ley que querían tener la información de los desplazados especialmente de campesinos que reclaman tierras que pasa allí esta es la vivienda a la que un grupo de delincuentes ingresó aprovechando que sus habitantes no se encontraban en el lugar rompieron por toda la varilla y se entran y se entran y podemos ver que parece que hubiese sido un allanamiento más que un hurto hurtan elementos valiosos para la asociación los cuales es personería jurídica fichas de afiliación con sus fotocopias de cédula nos hurtan un computador portátil según los coordinadores de las fundaciones los delincuentes no solo venían por objetos de valor sino con la intención de apurarse documentos en los que se reseñan denuncias de la población desplazada y campesina porque también hurtaron copia de las denuncias que hemos instaurado en Defensoría del Pueblo Procuraduría y Fiscalía General de la Nación se llevan fotos personales mías rasgan mi pasaporte fotos de mi familia fotos de mi esposo y documentos importantes los directores de las fundaciones denuncian en el caso ante instancias internacionales ya que lo consideran como una clara vulneración a los derechos humanos pues si eso es una clara vulneración William muy bien ojo que el fin de semana el sábado antes de elecciones en una finca de Pidecuesta después de la Españolita cerca al Zoológico de Aves a mi me mostraron unos videos llegó un político uno duro de Santander liberal que empezó llegaron con 5 canecadas de plata llegaron como por lo menos unos 60 buses con toda la gente del norte de todos los barrios de Bucaramanga y el último día antes de elecciones de las 3 a las 6 de la tarde en una finca que alquilaron repartieron cualquier cantidad por lo menos repartieron mil millones de pesos en efectivo ese día me dejaron ver las fotos me dejaron ver los videos pero no me los quieren pasar de todas maneras es una cuestión muy delicada que deben investigar las autoridades electorales porque al parecer también con parte de esa plata se compró no estoy afirmándolo es una sospecha por algo que ocurrió se compró se compraron algunos testículos electorales al parecer y torcieron otra gente para que se se le alteraran los resultados en las elecciones y quemaran a ciertos candidatos de un partido y favorecieran a otros candidatos de otros que pagaron miles de millones de pesos en esos cambios para que se dieran resultados diferentes de las elecciones deben investigarlo las autoridades judiciales y la procuraduría también a lo que pasó en la registraduría sobre esa situación porque torcieron a alguien en Cúcuta una madre busca a su hijo que dice que al parecer se lo mataron los mismos que mataron a los cinco muchachos y que enterraron la frontera en el río entre Cúcuta y Ureña Yurley Niño esta mujer que desde el 15 de febrero del 2013 no sabe nada de su hijo Iván Darío de 15 años cree que su caso puede estar relacionado con los cinco hombres asesinados en trochas de la frontera ya que al parecer podrían ser las mismas personas las causantes de la desaparición de su hijo nos dijeron que salen las trochas más buscamos y no encontramos nada obviamente nosotros nunca nadie nos ha visto un acompañamiento para pasar para el otro lado lo expresado por las personas que extrayeron los cuerpos de estas fosas que dan cuenta que más personas estarían bajo la tierra en este lugar hacen creer que el menor sea uno de ellos dice la gente que ya habían fosas nosotros pensamos que ahí puede estar el cuerpo de nuestro hijo entonces pedimos a las autoridades a la defensoría a todos que nos colaboren no como yo fui me dieron que yo no podía hacer nada no se descarta que esta mujer tome una decisión para que ella misma acompañada de otros vecinos tome la misma actitud de las 80 personas que desenterraron a sus vecinos y familiares ojo con eso increíble increíble pero los está muertos y lo de la plata yo vi los videos no me los dejaron no me los pasaron pero yo vi los videos en una finca unas villas de no se que que queda ahí por la españolita hacia abajo saludo motero nos vemos Dios me lo bendiga feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira porque su seguridad es un compromiso del gobierno de Bucaramanga se está adelantando el programa zonas verdes tolerantes en 150 barrios de la ciudad dotamos de herramientas a la comunidad para que en un trabajo conjunto con la policía y la alcaldía le demos mantenimiento a las zonas verdes y eliminemos focos de delincuencia e inseguridad Alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior